Muy buen martes para todos, preste la tele en la mesa de jugar a la selección. Buen martes para todos y esperemos que de acá en más los siguientes martes sigamos diciendo buen martes, por la duda. A ver, no estoy abriendo el paraguas, pero que avisa. Está medio devaluado este martes y esperemos que el otro martes le metemos un poco más barriga. No, no aflojen con los precios. No va a pasar. Después no me vengan a decir que yo no hice. Buen martes, bienvenido a otro circuito cerrado. Gracias a la gente de Radio Gran Rosario 88.9, a Cristian. A la gente de las redes sociales, del canal de YouTube, suscríbanse. Acuérdense que es gratis. Es gratis. Es gratis. Ya casi estamos ya. A Carlito Casea, a Gentio de Lina, al canal 11, BST canal 11, el canal 4, el viejo José Luis Marona, el crack, donde tuve el placer de trabajar junto a mi papá, eso es lo más lindo que nos pasó en la vida. Tus primeras armas en la comunicación. No sé si las primas y las buenas primeras hice con Javier Hovison, otro crack. Me enseñó todo y me fui a volcar lo que había aprendido con él para... Me dijo, veniste al canal. Mi hijo no quería que elaburara, quería que yo le dijera que hacer. Sabía que iba a renegar. Tenía todas las razones, uno como siempre. Un socio muy complejo el que tenía mi papá. Pero bueno, por suerte, elaburé como gerente de marketing, gerente de contenido del cable durante 3 años. ¿Tenía retorno de corona? Durante 3 años fui a la mierda. Pero bueno, hicimos muchas cosas lindas. En fin, ¿cómo está usted, Parina? Aparte de una decepción. Medio cansado, cansado por todo el traje y todavía todo lo que falta. Es como que nos tenían agarrado las pelotas y nos soltaron el golpe, ¿viste? O apretaron más. No, no, después viene el aprete. Ah, pero bien, bien, digamos, tratando de transitar este momento lo más, digamos, enteramente posible. Y con mucha, digamos, bueno, eso lo vamos a abordar en la columna. Pero con mucha, muchísima preocupación por el panorama que se abre a raíz de... Como te conté fuera del micrófono. Cabeza está involucrada en esto, así que lo involucro a cabeza. El enemigo Sergio Faletto, después de las elecciones, le mandé un WhatsApp y le digo, mi amigo, mi amigo, te mando, después de que salieron los primeros anuncios, mi amigo, te mando el pin de la dirección nueva para el año 2024, le mandé, el pin del parque en el parque Independencia, me dijo, tomalo con humor. Yo siempre en el curso de otras cosas me las tomo con humor, por más que a veces me caliente, pero en el fondo van tomadas con humor, porque la vida se tiene que tomar, no enjoda, pero sí con un poquito de sentido del humor, porque sí, no tengo. Ya me dice, he pegado cuatro tiros y tengo una sola cabeza. Ese es el problema. Pero... La voluntad popular, querido. La bendita y nunca bien ponderada, voluntad popular. Dios. En fin. El pueblo habló. El pueblo habló, a veces sale para un lado, en la cual uno está, digamos, le gusta y está convencido, y a veces sale para el otro lado, pero bueno, no quiero sonar. Son las reglas de la democracia. Exacto. Primero que nada, lo que yo voy a defender a capa de espada, es la democracia y el valor del voto. Bueno, cada vez que subo la fotito, incluso de aquellos que no creen en la democracia y llegan a la cúspida, digamos, del poder institucional a través de la democracia. Acá en este programa se ha dicho... Hay que sostenerlo con... Los que creemos en la democracia tenemos que sostener la democracia, para que aprendan que están equivocados. En este programa se ha dicho, yo creo, en otras palabras, no directas, que hay quien, digamos, creíamos que era mejor que el que gane... Sí, señor. Nosotros habíamos declarado públicamente, sin ser peronistas, hay quien, digamos, uno de los tres, por masa, por una cuestión de descarte, el menos peor, el menos mal, pero... De mi punto de vista, ganó el que yo creía que era más peor, no sé si se dice así, pero bueno... Hay que bancar la parada, hay que ser democrático, aceptar... Obviamente con ciertos límites. Sí, obvio, obvio. O sea, muchas cosas no coincidieron todavía en el nuevo presidente de la República Argentina. No, yo decía de bancar en el sentido de que... Obviamente que va a provocar una reacción... Ah, sí, ni hablar. De... Con todo. Porque también, digamos, dentro del marco de la democracia, la Constitución establece el derecho legítimo de la protesta. Sí, obvio. Totalmente, guarda con eso. Bueno, atente el pollo con eso, eh. Guarda no a ellos, mirá que te estamos mirando, menudo. No. Porque te fuiste de mambo cuando aclaraste... No, no. Una cosa, pará. Cuando vas a tirar así de costado, guarda... Una cosa, que vos no le vas a poder reprochar a mi ley. Es que dijo todo lo que va a hacer. Es que va a hacer todo lo que dijo. Así que no va a violar absolutamente ninguna carta electoral. No, no, no. Yo lo único que decido es que... No va a cagar a nadie, digamos. ...que este país crezca. No, y ojalá que nosotros no estemos equivocados. Ojalá que me equivoque. Exacto. Arranquemos por ahí. Ojalá... Que me equivoque. Todo lo que estamos diciendo no se cumpla. Que sea un presidente exitoso. Porque si no me voy a vivir al parque de independencia en serio, amigo. Obviamente que ojalá que le vaya bien. Lo primero, lo primero es eso. Pero... Está visto que las ideas de las medidas a tomar van para un lado, que el tipo de asalariado, el casi media, el profesional, determinado profesional, no les van a gustar. Y hay muchos de esos que lo votaron. Sí, porque básicamente lo que va a instrumentar, digamos, lo que va a provocar el medio, bueno, hoy ya lo vimos, es una estampida inflacionaria, pero a la vez con caída de la actividad económica, así con recepción. Recepción. Y los primeros, digamos, que van a sufrir ese efecto son los trabajadores y los asalariados en tanto y en cuanto se congene la paritaria. Porque si sigue la paritaria, que eso hay que verlo, más o menos, digamos... No, los tipos que no tienen protección, los tipos que no tienen protección, digamos, los trabajadores informales, y sobre todo los cuentapropistas, que trabajan, digamos, tienen trabajo por el movimiento constante y el flujo constante de la economía. Al haber, digamos, lo que yo creo que va a pasar con este conjunto de medidas, una recesión brutal, si a vos te rompes una canilla en el departamento o en el camping, digamos, ahí ya va, digamos, a lo mejor no tenés plata para pagar a un plomero para que te venga a arreglar, o tenés que hacer un arreglo en tu casa o dejá de tomar el taxi, o dejá de... de... de pintar una pared que se te descascaró... Sí, sí, dejá de... cosas que no cotidianamente hacen. Y que son mayormente, y esto, digamos, no es algo... una intuición, eso salió estos días, leí una nota registrada, fundamentada, donde la mayor cante del universo, los trabajadores, los cuentas propistas fueron, digamos, los que mayor inclinación tuvieron hacia Milaí, que son las que van a sufrir, son los primeros que van a sufrir los efectos de la recesión. Como decía Hermel, siento el síndrome de Tocollo, una cosa así. Bueno, pero ya estamos hablando de... de política. Lo que pasa es que el martes posterior era inevitable, yo encima ayer estuve el programa de televisión, estuvo el amigo Javier, María Arminia Grandi, Ricardo Petuncci, y Martín Astorazza, que le agradezco, porque la verdad, han hecho... pudimos hacer con ellos un programa muy interesante, de análisis. Este... yo tengo al mejor acá. Le gano, hay que agarrar política, le gano. Bueno, cambiando de tema... Perdón. Cambie, no va. ¡Pufale! Adelante... No jodás que estuve blaseando hoy. Adelante con el candeo. No, metemos ya... A la música. Y el contenido. No, no. Ayer estuvimos el agrado de estar en el recital Andrés Calamaro. Sí, señor. El segundo de Rosario, el primero fue el sábado. Permiso. Gracias a quien sabe que digo gracias, bueno, no me pide que no... Gracias por las dos entradas que me permitieron disfrutar con mi hijo un recital... La verdad que... A nosotros muy emotivo. Así que a vos, amigo, gracias. Muy bueno, musicalmente, y bueno, la dedicatoria a Mauricio, el sábado y el domingo. Mauricio Marona. Mauricio Marona. El grande. El sábado y el lunes. El sábado y el lunes, perdón. Un gran amigo de Calamaro. Así que bueno, vamos a escuchar lo que dijo Andrés anoche. Dejame que agregué una cosita. El sábado hizo una mención a Mauricio. Creo que el sábado le dedicó el recital, si no me equivoco. Fue una cosa muy emotiva, pero muy cortita. Se le esperaba. Claro, el sábado le dedicó el recital y anoche le dedicó uno de los temas favoritos de Mauricio. En este caso, My Mafia. My Mafia. Así que bueno, le dedicó a ese tema, dijo unas palabras muy bonitas. Pero hablando del tema de Mauricio, habló mucho de Mauricio, lo describió Mauricio, la verdad. Y claro. Pero así, ¿eh? Melómano con todo lo de los... Sí. Bueno, tenemos... Claro, si vamos, cuando quieras, Cristo nos escuchamos. Voy a dedicar, vamos a dedicar, de verdad, en serio, vamos a dedicar la siguiente canción a la memoria, a la ausencia, a la presencia, a la vida de Mauricio Marona. Periodista, poeta, melómano, lector, Rosalino. Mira, mis amigos, la primera vez que venimos, y Mauricio no está, dejo un abrazo, un recuerdo, permanente, para Marona, y la familia de Mauricio, todos de Rosario. Y más gente para Mauricio, que sería un mundo perfecto. Analista, pero claro, pero sobre todo, imparcial, exquisito, y gracioso, de la realidad, en la Argentina, vista desde Rosario, tal vez sea la misma realidad. Y además, cada dinero que ganaba, lo invertía en CD, tenía 8.000, que redujo a 4.000. Y en discos, en libros, gran lector, conservo, la broma infinita, dedicada, de Foster Wallace, Foster Wallace, el libro preferido. Dicen que vio, 40 o 50 veces a Luis Alberto, un exquisito, que extrañamos mucho. El otro día, lo dedicamos también, pero no, quería explicar un poco mejor, qué clase de persona, la que ya no tenemos. Mauricio, a vos. A vos. Bueno, no hay más nada que decir, ¿no? Estamos otra vez conmocionados. Fue una piña en la pera, amigo. Huelgan las palabras. Acá no hace falta agregar, absolutamente, más nada que, pum, una piña en la pera. Ah, bueno, pero en este caso, el recuerdo es bueno, positivo, bueno. No, no, se acordó de cada, es una cosa como lo describía, vos creo que así, tanto como nosotros, al detalle, con cada cosa que iba a decir, el libro, que nos rompió la cabeza, con el famoso libro de, la broma infinita. La broma infinita, porque es cierto, su libro hinchaba las pelotas, como el que lo tenía que leer, que se yo qué. Ese, y el conjuro de los necios, porque decía que el personaje del conjuro de los necios, era igual a mí, deporteado. Ignatius Reilly. Ignatius Reilly. O sea, por eso me decía Ignatius, porque decía que era como el personaje. No, no, lo describió, increíblemente bien. Eso demuestra, el sentir, como amigo que tiene Canamaro, el que se llama Mauricio, es increíble. Y bueno, como decía él, a partir de eso, el recital cambió. ¿Es un clip? Hizo, claro. Porque eso lo dijo en la mitad de la recital. Sí, un poquito antes de la mitad. Sí, un poquito antes de la mitad, y después de eso, cambió. El recital arrancó lindo, la gente muy enganchada, muy con él, ¿viste? Arrancó, es perdón. Bueno, a lo mejor se le prendió el espíritu de Mauricio. Con él, en algún lugar. ¿Crees que yo te cuente una película? No, que empezó siendo un recital serio, y después, totalmente descontracturado, hacía chistes, que no es normal en Calamaro hacer chistes. Élaba solo, sí. Se tomó bien, el tema que tuvieron ahí, como si fuese un cortocircuito con la guitarra, quedó solamente el piano, y la verdad que después de eso, lo que dijo de Mauricio, cambió. Uno que no conoce tanto a Calamaro, como nosotros hoy conocemos la transitoria, y lo loco que es con el tema de los detalles, se le cortó el sonido en la mierda, él tuvo que arrancar, haciendo mano a mano con el piano, y no se enojó, no se puso de mal humor, al contrario. Al contrario. Siguió con un show, con un tipo, feliz arriba del escenario, era lo que veía yo. Y yo te voy a contar, esto no sé para supersticioso, pero cuando termina, que no sé quién decía este, porque estábamos los dos muy emocionados, pero cuando termina, hablar con Mauricio, que arranca el tema, a mí me correo el famoso, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando decíamos? ¡Ay! Pasó un muerto. ¿El calofrío? Eso. Exactamente cuando arranca tocar el tema. Por ende que sea mi cabeza, ¿no? ¿Vos dijiste el espíritu estaba ahí? Yo creo que sí. Y ojo que no soy de los que creen en todas esas cosas, pero a mí me pasó el... ¡Wii! Y si así me corrió el chucho de frío. O sea, habrá sido la emoción, lo que haga, no importa, metí la etiqueta que quiera, pero a mí me corrió. ¿Entendés? ¿Entendés? Así que... Y se comportó muy bien con... con la familia, porque... Olga la llamó a Silvina el sábado de mañana, para que vaya... Quería hablar con ella, le invitó al hotel, estuvieron... Y con Maite también. Y con Maite. Quería saber cómo estaba. Para el que no sabe, Maite, hija de Mauricio, y sin nada. La mujer de Mauricio, estuvo una hora charlando, casi te diría que retrasaron la prueba de sonido, para terminar de tomarse el café, con la mujer, y la hija de sus amigos. Que nada, es un distinto. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, con vos en Santa Fe. Se valora, se valora. Y eso se valora. La fidelidad a la amistad, yo la valoro. Y no me la... No me la ganó con nada. Bueno. Dicho todo esto, bueno, justamente, vamos a escuchar Andrés Calamaro. Yo traje algo especial para vos, Calamaro. Vamos a escuchar... Y es distinto, amigos, son los que se vienen. ¿Se la puse en la pera o no? Días distinto a Andrés Calamaro y... Sí, pero... Pará, no te me apuré. Sí. Porque yo traje los temas como una explicación cada tema. Vamos a hacerlo un poquito más. Si es que sé que el tiempo... Yo no digo nada. Yo no digo nada. Vamos por parte. El día distinto lo traje, bueno, a colación después de la elección, eh. Son... Van a ser días distintos. Y hice todo un laborito de producción, o sea, déjame... Y esta, la que trajemos después, eh. La de Tabaré Cardoso, llámame con los ojos, hijo. Lo que el tiempo me enseñó. Bien. Esa, generó un quilombo barco esa canción. Cuando estaba fuera de cámara, la escribí un pedacito, la canción en Twitter, y tuve como, no sé, 6, 7 contactos de amigos que me decían, ¿Qué te hicieron, pucho? ¿Qué te pasó? Escuchen la canción y te dicen que el traidor se te sienta al lado de la mesa. Pensaron que me habían, viste, cagado en guita o algo por el estilo. Mis amigos son fieles, se preocupan, un latito de noche, que estaba preocupado por el director de... de Turismo de Río Negro, allá en Bariloche, y me mandó por Instagram. Amigos, ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Tranquilos, Lato. Fue un momento de... No pasa nada. No es nada. Vamos, vamos. Sé que me equivoco muchas veces, y sé que a veces tengo razón, y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el timón de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos, ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero el vicio, la música y el amor. Los hombres no piensan solamente en dos cosas, esos son los que tienen un solo corazón. Miran que las revoluciones de los corazones, no perdonan pero tampoco tienen perdón. No sé si prefiero días iguales o días distintos, que ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero el vicio, la música y el amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos, que ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero el vicio, la música y el amor. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero el vicio, la música y el amor. Prefiero elegir primero, prefiero, pero hace calor, prefiero el vicio, la música y el amor. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero ser un sacrificio, prefiero que no, prefiero el vicio, la música y el amor. No voy a tomar la ruta de los sacrificios, prefiero el vicio, la música y el amor. Prefiero el... Prefiero el... ¡Suscríbete al canal! El tiempo me enseñó que con los años Se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo En la universidad a Ravalera La verdad es prendida en una esquina Igual que un farolito en la vereda El tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre A ser alguna vez un pobretito El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarde nunca llega Pero en la pesadilla me es culpable El tiempo me enseñó que la memoria Es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vencidos El tiempo me enseñó que los valientes Escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros Se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiaran De lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza Que el tiempo pueda estar equivocado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lay, lay, lay! Lai 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 l Kai LAY 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 LA LAY 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 LAYatt articulado ¡Aplausos! ¿Cómo habrá empezado esa sepulca? Para que se entienda, está el partido demorado Argentina-Brasil que tendría que haber arrancado por incidentes en la tribuna. Exacto. En este momento con la policía y los hinchas argentinos, pero yo lo que pude ver es que se armó un quilombo entre... porque están todas mezcladas las hinchadas, son todos los organizadores. Están mezcladas las hinchadas, se armó primero entre hinchas y después ahora participó la policía. La seguridad privada del estadio y la policía contra todos los argentinos. Y el argentino, como buen porfiado, no frena. Es el palacio que lleva, lleva con un palo de 3 metros más o menos el canal. Pero ya es menos de un metro y lo cagaron a palo a los de Boca y ahora... Sí, no hubo nada hallado, el partido no se va a jugar. Además la policía está sacada, está fuera de... No, no está controlando, está golpeando. No, no, la policía está reprimiendo pero mal, o sea, los va a buscar para pegarles. En vez de contener, va a fajar. Bueno, es muy típico de la policía brasileña y la policía brasileña también, te da durísimo. Bueno, podríamos tener acá una especie de ensayo general de lo que puede venir acá, eh. ¿Vos hacés un palo fuera de la ley? Así que bueno, ahí los jugadores... ¿Cómo un palo fuera de la ley? ¿Los palos son todos dentro de la ley? Ah, bueno, pero ahí dijeron, fuera de la ley todo. ¿Dentro de la ley todo o fuera de la ley nada? Bueno, una cosa... Hay que ver quién considera, fuera de la ley o dentro de la ley. Una cosa, que vos organizes una movilización para rechazar, digamos, eventualmente, porque todavía no asumió el poder de mi ley, para rechazar una medida que él implemente. Y el sector afectado, digamos, el sector al cual él, digamos, apunta, se siente afectado, tiene todo el derecho constitucional de reclamar o protestar por esa medida. Obvio. Ahora, una cosa, digamos, es movilizarte, hacer un discurso, y otra cosa, digamos, es si vos, digamos, dentro de la movilización, empezás que yo, no sé, a tirar cosas, bueno, eso ya es otra cosa. Aclaremos. Tampoco vamos a matarlo dentro del presidente, que todavía no asumió. No es santo que le vayamos a prender una vela, pero tampoco. Tampoco, claro. Para poner papel, para poner espalda en la rueda, no somos así. No, y al contrario, porque no nos benefician nada. No, no, hay que, te tiene que ir bien, porque si no, nos va mal a todos. Y a nosotros, a nuestra famosa clase media, si no, no le va bien a mi ley, nos va a pasar lo mismo que nos va a pasar con Macri, fuimos a parar el tacho. ¿Entendés? Porque salía de mal en el dulce leche. ¿Querés que presentemos la columna? Dale. Nunca mejor dicho. Yo le iba a decir la palabra, la frase que utilizó Cabeza. No sabemos de qué lado vamos a quedar. Te vamos a dejar explayar. Lo cierto es que, bueno... Dale nomás. No sé si se puede decir que es un resultado sorpresivo. Porque la diferencia fue... La diferencia fue sorpresiva. Fue mucha, mucha. El resultado... La verdad es que yo me paro el tema del plano. El resultado, las encuestas previas, que tampoco son muy creíbles, pero el 70-80% de la encuesta, lo dijo Martín Nosotras anoche del programa, daban un milenio ganador. No por eso. Sí, bueno, nosotros cuando veníamos discutiendo, debatiendo, comentando sobre esto, siempre aclarábamos que el resultado podía ser finito. Sí, pero era muy volátil. Y que era una moneda del aire, que esto podía salir para un lado o para el otro. Bueno, definió la variable de Buenos Aires. Fue tan simple como eso. Porque más allá de Córdoba, que ya era de mi ley, al Buenos Aires, al perder tanta distancia... No, y acá en Santa Fe también. Sí, pero... 63 a 37. Si Massa no se hacía fuerte en Buenos Aires. No, bueno. Esa era la clave, digamos. Chao. Y Buenos Aires prácticamente fue un empate. Un empate. Vale. Lo cierto es que, bueno, tenemos un nuevo presidente, asumirá el 10 de diciembre. Esperemos que asuma el 10 de diciembre. No sabemos porque se inició la transición. La transición. Hoy el presidente electo se reunió con el presidente saliente. Estuvieron hablando más de dos horas. Esa es una mosca y está ahí adentro, boludo. Por lo que te dicen ahí, fuente de ambos lados, fue una reunión institucional típica de... Entre comillas. Sí. Hay que saludar esos gestos porque cuando... Valorar. Valorar. Gracias. Hay que valorar porque cuando... Es muy raro, sobre todo en estas tierras, que cuando un partido que está en el gobierno pierde las elecciones... No, además con la virulencia, con la... Sí. Bueno, pasó, perdón, pasó con el gobernador entrante y saliente de Santa Fe. Exacto. Exacto. No, eso no digamos... No, 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 no. No, no quiero decir esa charla que fue... Sí, pero fue como... No, pero fue como dos... Fue una charla primero por teléfono. Hubo registro... No, pero... Hubo registro de imágenes de ellos. Después se encontraron en un acto, yo traje la primicia... Fue primicia. En Coro Onda, donde bueno... Pero no te saquemos del tema principal. Sí, sí, yo... No, no, lo único que voy a decir es que desde la PASO hasta ahora, mi ley cambió. No me digas, ¿en serio? Su forma de hablar, su todo. Fue buscar el voto que necesita. Eso, eso iba. Sigo, ¿cambió en qué sentido? En la forma. Está más empático, está más tranquilo, no grita tanto. No quita lo que dijo sus propuestas de campaña que fueron la verdad espantosa. Esa molaría, la del grito y la del maltrato, sobre todo sus imprecaciones a la casta y todo eso es lo que los llevó hasta acá, digamos. Sí, pero fue bajo la intensidad, ¿viste? Fue más... Menos irrespetuoso. Sí, sí. Todas las dudas que nosotros teníamos acá, de que, digamos, porque analizamos también ese aspecto de su personalidad, si eso podía hacerle mesa en su adherente, está visto que no. Que no. Y tampoco ese pacto con la casta de Macri Burre, tampoco, porque fue matemática pura. Sí, sí, fue matemática. 30 más 23 y pico se dieron 54 y incluso sumó unos puntitos más. Ahí está. Así que... Seguimos. Perdón. Bueno, se inició la transición. Hay algunos ya nombres que van a integrar en el futuro gabinete de... Vos hablás y yo pongo la expresión. De mi ley... Se va a ver en un vídeo, obviamente. Ya está dividido algunos puestos. Por ejemplo, Carolina Píparo se va a hacer cargo del ANSES. Bueno, hay que ver la trabajada. ¿Ministro de Justicia? ¿Quién es el Ministro de Justicia? Mariano Cunho Libarón. Pero vos me estás cargando. Vos me estás cargando. Yo la verdad que no sabía quién era y me lo explicaste vos. Los U25 no se acuerdan quién era. Estuvo preso. Estuvo preso por extorsión. Por delincuentes. El Ministro de Justicia estuvo preso por delincuentes. Por extorsionar a un juez federal. Estuvo poco. Estuvo... Pero no. Lo fue pianito. Dios mío, qué lindo país que tenemos. Ojalá, repetimos, ojalá que les vaya bien a todos. Ojalá. Lo vamos a seguir recalcando. Vamos a andar ahí cuidando que hagan la cosa bien también. Después, bueno, en casillaría es casi seguro que Diana Mondino. ¿Y cómo viste Marra con el otro? Eso no está confirmado, pero es una versión muy fuerte. La tiraban para sondearlo a ver cómo... Mario Marra, que fue candidato a jefe de gobierno porteño. Bueno, un destacado adherente, digamos, un dirigente de la libertad de la danza. Suena como... Se ríe solo, palina. Nos estamos cagando en la risa, señores de la radio. Suena como una... Que va a quedar al frente de la... No lo puede decir, palina, lo digo yo. De la FIT. Este muñeco Marra va a quedar a cargo de la FIT. Un tipo que evadió y es dueño de una cueva y grita. Por lo menos, digamos... Argentina, país generoso. Va a estar al frente del organismo que... Lo tuvo en la mina con el tema del dólar ilegal, la cueva. Claro, que controla que las cosas no se hagan como las hace él, digamos. El famoso dicho. ¿Qué dito? Se va a controlar solo. Se va a poner, digamos... Esa frase con el lobo cuidando al gallinero era... Pusiste un lobo que te cuida la gallina. Y nombraron... Ahora nomás se me fue el nombre. No lo recuerdo. Dios mío. Decí que Marachita no está. Al director de YPF... a un gerente de la competencia de YPF. Es como que al CEO de Shell le diste YPF, más o menos. Una cosa así. ¿Cómo se divertiría el gran Mauricio Marona en estos momentos? O sea, lo tendríamos acá. Porque lo tendríamos acá. Dios mío. ¿Qué falta que está haciendo? Ojo, llegamos hasta acá. Llegamos a esta situación. Sí, sí. ¿Por qué? Nos quitemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque este gobierno... Fue un desastre. Fue un desastre. Cada cual su responsabilidad. Ahora que nadie se la quite por la responsabilidad. 140% de inflación. Ah, no, no. Aumentó los índices de indigencia, de pobreza. No el desempleo, pero sí una abrupta caída del salario. Sí, mi ley. La bestia fue creada por una circunstancia puntual. Una operancia de un lado genera... Y ya hablábamos varias veces que en determinadas sociedades, como las nuestras, la profundidad de la crisis es, digamos, el terreno orégano para que surjan estas personalidades, digamos, extremas. No pudo conducir y no ganó, digamos, un partido que se presentaba, digamos, como frente, una especie de centro-derecha, que era junto con por el cambio. Sí, centro-derecha se lo miraba así. ¿Eh? Si lo mirabas medio así. Bueno, un sector de eso, digamos, y está claro que Mauricio Macri, en su construcción... Mauricio Macri es uno de los grandes ganadores de la... Sí, sí, totalmente. No hay que desconectar. Y se gana la presidencia de Boca a cartón lleno. Chao. ¿Y vos me vinieras a Zulimán a Zulimán que te ven conmigo en cabeza? Pero... Chao. Lo que digo es que... Mauricio Macri se siente muy cómodo en esta construcción. Sí. Porque lo tiene así de grande ahora. Porque cuando él, cuando se forma, juntos por el cambio, recordemos, en ese momento era cambiemos en... Después de la convención radical en Gualeguaychú, donde se integra el radicalismo... Exacto. La coalición civil. Y otros partidos que tenían un perfil más de, digamos, de centro, incluso de centro-izquierda. Más progres. Más progres. Eh... Nunca Macri se sintió cómodo en eso. Es más, él, cuando pierde, dice que se arrepiente de no haber hecho lo mismo, pero enseguida y más rápido, ¿qué es lo que va a hacer Milleychú? Mirá vos, estamos hablando más de Macri que de Milleychú. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Oh! Se va a tener que cuidar Milleychú. Así que bueno, estamos. Así estamos. Este país... Funciona de pedo. Ya las consecuencias de esta elección, y con estos términos ya se vieron hoy, un salto de balatorio muy importante, un fenomenal aumento de precio. Hay en negocios, en supermercados, que llegaron listas con artículos con más del 45% de aumento, y la semana recién empieza. Recién empieza. ¿El dólar cuánto se fue, sabés, más o menos? El dólar blue, 1075, creo que se fue. Se movió un poquito. Hay que ir mañana. Hay que ir mañana. Bueno. Tremendo. Cuando yo digo que tengo mejor analista político acá, y me faltaría... Bueno, empezamos a cagar de risa. No, 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 no. No, porque por eso es interesante. Mis amigos en Teodalina, sobre todo en Teodalina, me dicen, a mí me gusta escuchar las palabras de la política porque usted se divierte, respetando la realidad, pero aflojándola un poco. No estamos tan imparciales, digamos, imparciales. No estamos imparciales. No, 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 no. Somos, vamos a ser quienes vamos a cuidar, que actual, siempre aclarando, por favor, que uno desea profundamente que el equivocado sea uno. Pero no, no, a ver, nosotros vamos a ser la primera oposición. Y si esto sale bien, voy a ser el primero en reconocerlo. En reconocerlo. En reconocerlo. Bueno, si no Cabeza nos va a caer una pinta cada uno. Muy bien, la verdad, muy bien la columna. Aprende Cabeza y Cabeza. En este caso... La música que le gusta supuestamente a Palena. Los actores que cantan. Pero en este caso no canta. Toca la guitarra. ¿Quién? Michael Fox. Michael Fox. Michael G. Fox. Es muy loco. Miren el video, por favor. Porque esto es muy reciente con Coldplay. Ajá. Michael Fox tiene un Parkinson muy avanzado ese. Muy, muy avanzado. Está tocando la viola con Coldplay. Ahora, hace un par de años. Arriba del escenario que hacen... Johnny Bewood. Johnny Bewood. Miren el video. Los Evergreens. Los Egeos. Los Eród Czyli. Los E upwards de tu locales. Los Me fadingidos. Los Eapping. Los E点 way. Los Epes. ¡Gracias! 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 Nos estamos preparando para el fenómeno en línea Hasta abril se esperan lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo y altas temperaturas En caso de alertas meteorológicas Retirá objetos que impidan que el agua escurra y elementos que puedan volarse en caso de vientos fuertes Mantén limpias rejillas y desagües domiciliarios Evita traslados innecesarios No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas Luego de cada lluvia, elimina los elementos que acumulen agua para evitar la reproducción del mosquito del dengue Ante cualquier emergencia, llama al 103 Defensa Civil, Municipalidad de Rosario La Real Feria, Feria Americana Primeras marcas, ropa técnica importada, prendas de montaña La Real Feria Americana Sarmiento, 777 Calería Cassini, locales 14 y 15 Agencia Oficial de Lotería Atendida por sus dueños Óptica Delfante, tu óptica San Luis, 950 Rosario Este es un mensaje para todos los socios del Jockey Club Los almuerzos de placer y de negocios pueden ser realidad en el centro La sede del Jockey Club Maipú y Córdoba Bajamos, llegamos, volvimos y Argentina vuelve a la cancha Vuelve a la cancha, vuelve a la cancha porque estaba, recién estábamos viendo las imágenes Estaba estacionando de culata como decíamos en el pueblo Estaciona de culata El colectivo de Argentina dijimos chaval se pudieron de todo pero Estamos volviendo los jugadores de la cancha Estamos volviendo los jugadores de la cancha El Dibu tiene los guantes todavía Así que, bueno, vamos a llegar para ver un poquito más Viste como elaboramos, nos acordamos que ahora sí nosotros Exactamente Me saqué la corda amigo, porque si no te tapabas vos viste Dejame antes que nada Agradecerle a la gente que nos acompaña Dale En este caso vamos a agradecerle a la gente de La Usina Social Lausinasocial.org Al amigo Lucas Brucci de Tiberina de Sport 9 A la Real Feria Americana, Galería Cassini 777 Local 1415 A Puerto Vintage, Local 5 Exacto En la misma galería Exactamente Y a nuestro Community Manager, Tommy Garabano Muy bien Aparte, lo va con nosotros, amigo Que nos recomendó que cambiáramos el perfil de los sorteos Exactamente Se llama Dinami Dicho sea el paso Recordamos que el primer sorteo se lo ganó Javier Chataña Amigo Javier Chataña Ahora estamos viendo como se le hacemos llegar a Tiberina Si, exactamente Amigo vos que sos bastante... No, igual de todas formas ¿Para que vos vas a ir a Tiberina? Si tiene que venir a buscarlo Ah, tiene razón No hay monreo de... No se lo vamos a dar chat al sobrino No, olvidate, olvidate No llega Esta es una de las hijas acá, Javier Si me equivoco, si No, se la vamos a hacer llegar a ella Porque al sobrino no, porque la... Si, ya está... A ver, Javier ya está sabiendo que ganó Porque le mandamos el coso No dijo ni gracia, pero bueno Un amigo de preescolar Así que bueno, nos vamos derecho al deporte Lo que queda de resaltar es que bueno, se armó quilombo en la tribuna del Maracaná con... Primero con los hinchas, porque una muy mala organización que están mezclados los hinchas Sabiendo que eso Sabiendo que es Brasil-Argentina Claro, no podés hacer ese semejante quilombo No estamos en Inglaterra No, bueno, pero... No, no, pero... No, 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 no Bueno, en Inglaterra lo conocen Julián No, bueno, antes, ahora hay gente mezclada Si, hasta por ahí, nomás porque también se cagan a piñalón Este quilombo inevitable Inevitable Totalmente Porque si vos separás la cancha Si es un 70-30, ponés los 30 de Argentina de un lado, lejos de los quilombo... Que no se malentiendan, de la barra de Brasil y no pasa nada De la barra, el tema de la barra, viste Y después se metió la policía a... Pegar más que lo que veía Pegar, y se vean las imágenes que estaban contra los argentinos Si, si, no estaban exagerados, revisen las imágenes, pegaron al Pedro Cana Y es más, te dice... No sabemos cómo empezó No, pero sabemos cómo continuó Bueno, Argentina se fue al vestuario Y recién mostraban que estaban estacionando a los colectivos como para irse Pero por lo visto volvió y al parecer se va a jugar Pero es que, querés ver, digamos, un encontronazo antes de empezar el partido entre Messi y Rodrigo Algo le di, que yo sí Ah, no, no, no lo vi Viene caliente Viene caliente Sí Ojalá, ojalá, ojalá que termine, digamos, el partido Sea cual fuera el resultado Y termine en paz Me parece, a mí, los jugadores, no mezclo a las personas Los jugadores de fútbol, si a mí me parecen las personas más falsas del mundo Los jugadores de fútbol, de Brazuca, salvo algunos casos Me parecen los tipos más falsos Sí El único, el único que rescato Para más de un botón, miralo a Pelé El único que rescato es de Ronaldinho Que me cae muy bien Falso, son falsos Son falsos Si te pueden pegar un tiro a la nuca te lo pegan No tienen problema Se pueden cagar No, no, son así Son falsos Bueno, y otra de las cosas que quiero Como es jugador de fútbol te lo digo, son falsos Otra de las cosas que quiero contarles Que me parece bastante importante En esta fecha de mierda Porque la verdad No define nada En Europa no se juega ni siquiera la clasificación Se juega amistoso Y bueno, pero tiene que jugar igual Sí, pero es todo un negocio Todo un negocio A ver, ya está contra todo A ver, ¿qué pasó ahora? Tengo una lista de todos los jugadores relevantes En todas las ligas europeas Que están lesionados Que se lesionaron en esta fecha FIFA Exacto, no pueden participar en estas fechas Lo voy a nombrar porque son No son muchos De corrido nomás Ter Tegen Vinicius Kamavinga Haaland Gabi Osher Saban Zaire Meri Haaland se lesionó Sí, Rashford Pero feo o un... Sí, de la rodilla Wilberry Rashford Bowen Bowen es una de las figuras del West Ham McKennie El 5 de la Juventus Bonana El arquero del Manchester United Bastoni El central del Inter De Miran Christian Eriksen Y el mismo Choa Y el mismo Choa Má Sumamos el ganes de Mar No, bueno, no, no Ya venía en esta fecha En esta fecha Perdón, todos son jugadores de la Liga Europea Son Son todos titulares y muy relevante en su equipo Y... Pero... Como es Onana, ese no juega en África Sí, pero sí Bueno Ah, porque son... No, 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 no No, no, no No, no Fecha FIFA ¿Y qué juegan? ¿Camelonés? Eh... Sí Es Camelonés Jugan eliminatoria en todos lados, digamos Claro Escucha FIFA Si no tenés eliminatoria tenés un amistoso en esta posición Claro, en Europa se jugó el jueves y viernes eliminatoria para la Euro Para la Euro Así que hoy se jugó... Se jugaron muchos amistosos Eh... Por ejemplo Alemania perdió Exacto Alemania Eh... Francia empató... Bueno Francia el jueves... 14 a 0 14 a 0 No... ¿A quién le ganó? A... A Gibraltar me parece Claro ¿Cómo no va Ronaldo va a tener 200 goles en la selección si juega acá? Claro, ahí va Pobre los de Gibraltar, ¿no? San Marino, ¿quién juega? La tía de Pedro, la prima de Juan Carlos... Bueno... Actualizamos... Actualizamos... Actualizamos noticias, el partido arrancó Arrancó el partido señor Listo, entonces con el tema del fuerte... Terminó la columna de la cabeza Exactamente Nos vamos al segundo corte comercial En Rosario, la mejor comida italiana tiene su nombre, claro Trattoria Bruxesa La tradición de años en un ambiente ideal para disfrutar en familia De la mejor cocina italiana Te esperamos con nuestras pastas y pizzas, bien a la italiana y mucho más Trattoria Bruxesa, Santiago 1332, Rosario Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe Bregando por el bienestar de todos los santafesinos Jiménez y Asociados, auditores y consultores Contáctenos al 341-424-7138 Sindicato Luz y Fuerza Rosario Un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente Sindicato Luz y Fuerza Rosario Siempre con la gente Cada jugada... Cada jugada... Cada jugada... Cada jugada... Sí, una discusión Sí, sí... Esto no va a terminar bien, muchachos Esto no va a terminar bien Estamos hablando del partido de Argentina No, sí, el programa sí viene fantástico Está muy loco Messi, digamos Está sacado Yo sostengo que quedó muy mal del partido con Uruguay No por los resultados Bueno, ya está, ¿cuánto pasó con el partido Uruguay? No, bueno... Eh, papá... Yo jugué a jugar Bueno, pero digamos Alguna vez tenía que perder No, pero no por el resultado No por el resultado Por lo que pasó dentro de la cancha Por lo que pasó dentro de la cancha Le faltaron el respeto Realmente... Realmente... Vos no podés andar haciéndole loas a los rivales porque son campeón del mundo Pero cierto respeto... Es un código Vos respetá al campeón del mundo Pero no porque de nada Pase por acá Vaya por allá, ¿no? Claro Pero vos guardás cierto respeto Una cosa es meterle una murra Y otra cosa es mardearlo Claro Estos pibes de Uruguay Que nunca... Que no ganaron nada Porque recién están entrando a la selección Y están jugando bien Gracias al gran Marcelo Bielsa Pues si no... Sí, que ya... Esos mismos lo dicen Es decir, que le estamos enseñando a jugar al fútbol a Uruguayos Reconozcan eso, Uruguayos queridos Claro Sí Que son bastantes pedorritos Sí, sí Hace... Hace el 50 que no saben campeón del mundo Y... Vos hablabas antes de que ¿Quién era? Que era falso El... 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 No, el uruguayo es mucho más falso Sí Es más falso que el billete colorado Mirá que yo no soy, digamos, una persona Pero todos los uruguayos que conozco Me dan... Me dan mal olor Me dan mal olor Sí, pues era vos los que venimos de Culeca Y sobre todo en el tema fútbol y esas cosas Sí, sí, sí Y... No, yo creo que empateemos Me parece a mí que es complejo de... ¿Viste el complejo del petizo? Sí ¿Complejo de periodía? Dígalo amigo El complejo del petizo que anda... Se anda de guapo Anda de... Yo tenía un amigo que era así Era guapo, guapo, guapo Y yo... Me presenta Tienen... Para mí los uruguayos tienen el complejo del petizo El complejo del petizo Y su buena banda Vamos a ponerla con la música Vamos a escuchar música mejor Vamos a escuchar a Off Montreal Banda que me encanta La verdad es que no la conozco ¿Cómo no la escucha? Sí, este tema... No la conozco Este es el mejor tema que tiene para mí Gron... U... Gronla... Gronlandic Edit ¿Y después? Chuck Berry Y... ¿Para Marín? Chuck Berry Chuck Berry, Craig Richard Nadine Perdón que te corté Me. Sigu exchange Yo tengo que Nabal Me. Dos meses Unido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el último para la tía Silvina Bengolea la tía Silvina Bengolea que le gusta a los Pedritos de Monreal que estuvo con André y estaba más contenta ahora va a estar más contenta porque se va a clavar a un Pedrito de Monreal que le encantan a la tía Silvina listo, entonces los ganadores, vamos a repasar la tía Silvina un beso grande para la tía y para Maite Dante Marona, champiñón como le decimos nosotros Lara Lijovic, así es, la novia de Dante y para el champiñón y André Marzano, no te pongo así para el gran amigo Walter Palena la pata de la sabiduría el que siempre dice cuando a la columna que hago yo dice vamos a la parte seria nos la hagamos el amigo moco que nos quedaría entonces, la genialidad? vamos a escuchar y ver escuchar en este caso en la radio a Peter Capuzotto en el año 2013 con uno, para mi uno de los personajes más divinos pintorescos más cercanos a la realidad bueno, hablando de las elecciones sé que te gusta tanto como a mi ¿quién? Mickey Vainilla ¿de qué habla? reconocer la pobreza yo solo hago pau ¿pero vos te das cuenta que hay que reconocer la pobreza? por supuesto que reconozco la pobreza yo me doy cuenta cuando alguien es pobre porque siento la amenaza la pobreza siempre es una amenaza sobre todo una amenaza para mi la pobreza hace básicamente mal y si se enoja me puede hacer mal a mi pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer mal sí, pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco ¿no? es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza ¿no? bueno, esta campaña la hice porque siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo ¿no? ¿cómo ignorar al pobre güero? bueno, es que si lo miras él va a sentir todo tu asco y tu desprecio ¿no? y yo pregunto ¿lo querés hacer sentir mal? no, no, no es así ¿para qué querés hacerle pasar un mal momento? yo no miro así me vas a decir que me vas a decir que cuando vos lo mirás no sentís un poco de asco y desprecio y vos te pensás que él no se da cuenta que él no es sensible claro él te mira y es como que jajajaj yo miro para otro lado te está miriendo te está miriendo y mirando ¿eh? y sabe que vos lo mirás con asco y desprecio y vos lo querés hacer sentir mal y claro el inhumano soy yo soy yo agua vos sos un sorete no digas así vos sos un hijo de puta no digas así no, vos sabés perdóname vos sabés que estamos haciendo clubes para que esos chicos jueguen al fútbol y después llevarlos a jugar a países limítrofes no, no, no y que cuando estemos ahí ahí, ahí sacarles el pasaporte para que no puedan volver y terminen abandonados en su propia tierra ¿sabés que ya estamos comprando alimentos balanceados para pollos? para que no pasen hambre sabés sabés que estamos hablando con la sociedad rural para que nos consigan los camiones de traslado de ganado para solucionar el tema del transporte ¿lo sabías? ¿lo sabías? ¿lo sabías? yo te pregunto si eso Miki, por favor Miki aneurisma si me agarro un aneurisma ¿qué haces? ¿qué haces? me voy de acá apache sabemos de campo cuando llevas a la ciudad con vos el banco te acompaña por eso estamos donde nos necesitas y desde hace más de 120 años estamos cuando venís y también cuando no venís estamos presentes y haciendo nuestro aporte para cuidar al planeta en tu club y junto a tu pasión también estamos estamos listos para escuchar, ayudar y evolucionar estamos para que cobres de todas las maneras que quieras y también estamos para que pagues como vos prefieras estamos pensando tanto en vos que estamos en tus vacaciones en tu casa y hasta en la nueva habitación Banco Municipal lleva a la ciudad con vos Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario desde 1927 representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica www.adfar.org.ar Bonpulé Bonpulé milanesas, milanesas y más milanesas ternera, pollo, pescado Bonpulé los mejores precios los mejores productos y la mejor atención Te esperamos en Paraguay 453 y en 9 de Julio 1370 Rosario Escuchar para legislar dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Pórtico un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros boinas gorras pañuelos pasmina yeruanas y mucho más Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos Pórtico Entre Ríos 393 Rosario bueno bajamos volvemos ya casi para ahí como datos nos están recontra cagando a patadas los brasileños no ojo que Argentina también está pegando no me contradica hay que hacer escuario no no pero escuchame una cosa le pegaron una piña de polo recién ¿entendés? y sacamos ahí le sacan la barra ya el árbitro está medio como que inclinando el asunto no es taco para que ande inclinando cosas porque está muy picante todo bien nos vamos a despedir con un dato político más porque estuvimos indagando la producción estuvimos indagando junto con el ah si columnista político a ver quién va a ser el CEO le podemos poner el IPF no no uno de o el director o el director general el uno ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? Horacio Marín que es gerente y un hombre de confianza de Paolo Roca del grupo Tenzin competidor directo de 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 IPF tienen digamos intereses en en vaca muerta oye hace rato que se la quieren chilear a ver hace rato que se quieren chilear de vaca muerta Don Paolo a ver googleen Paolo Roca y punto y aparte gente a ver si nos entendemos estamos entregando el culo estamos haciendo los boludos y ya van tres días de la elección y ya entregamos no el culo pero un brazo ya lo estamos entregando después no digan nosotros estamos cumpliendo con nuestra función de el viejo y querido yo te avisé estamos diciendo quién es la persona qué vínculo tiene y a qué pertenece a qué empresa pertenece hay que ver si vos sabés hay que ver digamos pero en medio yo tengo una pregunta vos dime invitás a comer a una chica perdón que me extiendo me voy a pegar una piña un momento vos invitás a una chica a cenar si la chica te anticipa que es vegana vos la vas a llevar a una parrilla y le pedís una tira de asado si no porque sabés que no va a comer o sea esto es muy evidente amigo nos vamos antes de que nos pegue el mijo una trompada gracias a todos los que nos escuchan bueno la gente del canal de youtube mil disculpas a Cristian que hoy nos fuimos al carajo con el radio otra vez bueno suscribanse al canal de youtube nos vemos el martes que viene gracias Cristian por el aguante por el trabajo de producción en este caso bye bye chau 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 nos vemos chau 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 ch Sin KGB en la CIA sobran espías Y por consiguientes James Bond se ve obsoleto Ningún servicio secreto Contrata agentes como Torrente Presente En Estrocosmos y en Canadá En Cannes y en Bogotá Si pides tapa en un bar Te llaman demente En Malasañas y en Washington En San Remo y en Hong Kong Mi Atlético, mi España y yo Semos diferentes Lola y lola y lola Lola y lola y lola Lola y lola y lola Lo digo como lo bailo Y tal y tal ¡Vámonos! Me beneficiaba a todas Y ninguna se quejó De malos tratos La Interpol y los niñatos De la tuna Me ilustraban los zapatos Si a ratos me puso cuernos La fortuna Fue de forma Fraudulenta La patria es una fulana Menos mi madre y mi hermana No hay coño Que no esté en venta Me cago en los detectives Americanos que viven En Joyibú De la renta Donde los reyes Más golden belles De la baraja Chulean a mortadero Con crece pelo De la rebaja Terniño de Escolan Ya Torea regula Y por consiguientes Sherlock Holmes Sa compleja Para cortar las orejas Hay que tenerlos Como torrentes Cuadrado En Acrapulco Si en Estorio En Marraque Si en Dublín Hay más estrés Que en Madrid Y menos ambiente En Monte Carlo En Jololulú En Yacarta Y en Moscú Les falta un puerto Banús Semos diferentes Lo dice Torrente Que es un servidor Que a las matajaris Les hace un a-foto Les vende un a-moto Le brilla el reloj Pregúntale al Fari Y al Tony Leblanc Que son las vergüenes De los clubes fanes En plan virtual Porque me lo monto Sin poner el cazo Me llaman el brazo Tonto de la ley Dos y dos son cinco De las cinco Menos una seis Y todos los DJs Del mundo mundial Venga ya Me dicen Chapo ¿Por cuál? Porque ya lo veis Sigo siendo el rey Demostración Sigo siendo el rey Por si quedaba alguna duda Torrente Pazpaña Pa'l mundo Bueno vámonos Venga Vámonos ¿Y este quieres? Que ya no queda nadie Vámonos Sigo siendo el rey He 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 Ha 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 Gracias por ver el video.